Hola, ¿qué tal? Soy Mario Alberto Mendoza Bárcenas, profesor investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional. Y en esta oportunidad quiero presentar a ustedes el trabajo denominado Avances en el Diseño de un módulo de carga útil compatible con el estándar CubeSat para estudios sobre la ionósfera terrestre. Para este efecto, esta presentación estará integrada de tres puntos básicos a lo largo de los cuales, pues, de cada uno de los cuales trataremos de presentar a ustedes todas las actividades y todos los trabajos que en torno a nuestro proyecto TPU hemos desarrollado en nuestro grupo académico. Para comenzar, quiero explicar a ustedes el nombre de nuestra misión. ¿Por qué TPU? TPU es un nombre que está considerado que está dentro de la mitología maya y el cual es un nombre, el nombre de un dios del cielo con poderes y sabiduría dentro de esta cultura, el cual se dice que participó en la creación de la humanidad. En cuanto a la iconografía, el logotipo de nuestra misión es una representación azteca conocida como olín. Si observan ustedes al centro de la pantalla van a poder observar nuestro logotipo y al fondo este ícono que se conoce como olín y el cual simboliza el dinamismo de la Tierra. Lo que conceptualmente se va a estudiar o es parte de los objetivos científicos que tiene la misión TPU, considerando para ello la atmósfera como un elemento natural de gran dinamismo y movimiento. Esto, grosso modo, es la explicación del nombre de nuestra misión y la iconografía de la misma. Bien, comenzando ya con la presentación, quiero comentar a ustedes, quiero presentar a ustedes nuestros antecedentes. Nuestro grupo de investigación comenzó la colaboración aproximadamente desde el año 2015, donde se integraban instituciones nacionales lideradas por el Politécnico Nacional y donde colaboran todavía la UNAM, la Universidad de Colima, el Colegio de la Frontera Sur, particularmente la Estación de Recepción de Información Satelital ERIS, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Guerrero, entre otros. Y también instituciones internacionales como la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Chile. ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué hace nuestro grupo de académico? Básicamente trabajamos en el desarrollo de proyectos tecnológicos en el área aeroespacial, particularmente enfocados a la validación experimental de plataformas de adquisición de datos integradas a partir de componentes comerciales, es decir, computadoras de vuelo, sistemas de almacenamiento de datos. Verificación, también nos dedicamos a la verificación operativa de sensores, de nuevos sensores, y el diseño conceptual de misiones aeroespaciales con fines de investigación científica y demostración tecnológica. Grosso modo, esas son las actividades que realizamos como parte de nuestro grupo académico. Dentro del programa, dentro de la misión TPU, quiero comentar a ustedes que TPU realmente ya lo hemos concebido como un programa espacial, es decir, un plan que incluye el desarrollo y lanzamiento al menos de tres satélites, el TPU-1, el TPU-2 y el TPU-3. Esto porque, bueno, conforme nuestra estrategia de desarrollo, la estimación que tenemos en cuanto a la evolución de nuestra tecnología, pero sobre todo los alcances científicos que va a ir teniendo esta misión, nos van a permitir ir evolucionando hasta lograr realmente una misión espacial que permita el aprovechamiento de los datos que va a recabar una vez puesto en órbita. En principio, los objetivos en particular de TPU-1 están enfocados al desarrollo e integración de una misión espacial que va a estar integrada particularmente por dos segmentos principales. Por un lado, el segmento espacio, donde estará el satélite, un satélite de órbita tipo LEO y un segmento tierra, es decir, una estación terrenal. En cuanto al satélite, este va a estar integrado por una plataforma comercial y un módulo de carga útil, que es el que vamos a desarrollar, a integrar nosotros como grupo académico en colaboración tanto con los colegas que nos están apoyando en la parte científica como la parte tecnológica. También esta misión va a permitir servir como un detonante para la formación de recursos humanos de alto nivel en el campo espacial en México, así como servir como un punto de vinculación con instituciones nacionales e internacionales, tanto de gobiernos, asociaciones, instituciones, universidades y otros organismos que en principio están comenzando a colaborar también con nosotros en este proyecto, de tal forma que se permita generar una red de colaboraciones para el desarrollo y difusión de la tecnología aeroespacial con fines científicos. Finalmente, dentro de los alcances de nuestros objetivos que establecemos para TPU1, es que sirva como una plataforma de desarrollo y validación para el diseño de instrumentación nacional para el estudio de temas de ciencia de frontera. En cuanto a las metas particulares de TPU, de la primera misión de TPU1, es el diseño e integración de un satélite pequeño compatible con el estándar CubeSat de una unidad, a partir, como ya mencioné antes, de una plataforma comercial y que será colocado en principio en una órbita, perdón, tipo LEO, es decir, una órbita baja, que en principio los científicos nos sugieren que establezcamos en el orden de 350 a 550 kilómetros. La instrumentación que va a llevar a bordo TPU1, inicialmente estará integrada por un magnetómetro y un detector de partículas. Estos sensores correlacionados con otros eventos, particularmente la actividad solar, van a permitir realizar estudios sobre el clima espacial y su impacto sobre la dinámica de la ionosfera terrestre. Un punto interesante de nuestra misión, de las metas que pretende nuestra primera misión, es integrar un transpondedor de radio, un transponder de radio, que permita transmitir hacia tierra balizas, las cuales serán recibidas por radioaficionados, por la comunidad de radioaficionados, en principio radioaficionados de México, pero también se integrarán radioaficionados de otras partes del mundo, con lo cual se permitirá o podrán realizar experimentos. Al mismo tiempo que realizan estos experimentos de demostración tecnológica, en el ámbito científico se va a evaluar la calidad del canal de propagación atmosférico y también su vinculación con el comportamiento de la ionosfera terrestre. Finalmente, como parte del segmento terreno, se propone la integración de una red de estaciones en tierra, que estará basada en la infraestructura para radioaficionados, que están afiliados a la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, para la integración de una estación terreno distribuida, tanto en México como en otras partes del mundo. Nuestra misión, como ya les mencionaba, está integrada particularmente por dos segmentos, por tres segmentos. El segmento científico, que está integrado por nuestros colegas que nos brindan el asesoramiento conceptual en cuanto a la problemática ionosférica. Entre ellos hay especialistas del Centro de Geosciencias, del Laboratorio Nacional de Clima Espacial, de la UNAM, de la Universidad de Chile, de la Universidad Complutense de Madrid. Ello nos permite la identificación y la definición de los requerimientos, de sensores particularmente, y de otros esquemas de instrumentación, los cuales, con apoyo de los colegas que trabajamos en el segmento tecnológico de la misión, nos permite diseñar e integrar el módulo de carga útil que va a llevar nuestro satélite. Asimismo, diseñar e integrar el bus, realizar el análisis de interfaces y proyectar pruebas y ensayos que se puedan realizar con nuestros, con estos experimentos, con estos equipos que se van a desarrollar. Finalmente, un punto no menos importante es el que tiene que ver con la, con el segmento terreno, es decir, con la Estación de Recepción en Tierra, la cual está conformada por un grupo de colegas pertenecientes a la Estación de Recepción de Información Satelital, que están en Chetumal, y otras estaciones ubicadas en universidades, como por ejemplo la Universidad de Colima. Actualmente estamos rehabilitando una estación en la UNAM, en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, y por supuesto de los afiliados de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores que están integrándose a nuestro proyecto. De manera general, este es el concepto de la misión. Ya mencionamos algunos aspectos generales del segmento espacio, donde está el satélite, y el segmento tierra, donde rescato este subproyecto que se ha generado a partir del proyecto principal de TPU-1, que es esta red mexicana de estaciones amateur satelitales, que proyecta el desarrollo de la integración de una red de estaciones basadas en infraestructura de radioaficionado, que estarán ubicadas a lo largo de toda la República Mexicana, y que permitirán ampliar la cobertura de recepción, no sólo para la misión TPU-1, sino incluso para algunas otras misiones mexicanas que requieran la descarga de su información al paso por México, pero también de otras partes del mundo, donde también haya radioaficionados que se estén incorporando a nuestro proyecto. Como mencioné anteriormente, la estrategia de desarrollo científico y tecnológico de nuestro grupo visualiza la evolución de nuestros experimentos paso a paso. Es decir, desde experimentos de órbita, perdón, desde experimentos que se colocan, que se vuelan en alturas muy bajas, hasta misiones suborbitales en globo, lo que nos permite ganar experiencia rumbo al desarrollo del satélite. Dentro de los primeros trabajos que hemos realizado está la instrumentación, la instrumentación electrónica. Como comentamos, uno de nuestros primeros intereses es el desarrollar sistemas de cómputo a bordo. Para esto hemos desarrollado el sistema SADM, que al día de hoy está en la versión número 3. Son sistemas de adquisición de datos basados en microcontroladores comerciales. Básicamente, algunos de ellos ya integran características de estándares internacionales, perdón, como el PC-104. Algunos otros, como el SATM-3, ya integra tecnología FPGA para desarrollar sistemas reconfigurables a bordo. Estas son parte de las estrategias, bueno, en cuanto a los experimentos de validación en vuelos que hemos tenido en baja altitud con la plataforma Pegasus y en plataformas suborbitales a bordo de globos estratosféricos, los sistemas ADM. Esta es nuestra plataforma Pegasus, básicamente un módulo que vuela como parte de la carga de un piloto de parapente, que nos permite probar a bordo diferentes elementos de instrumentación y también obtener datos que nos permiten probar sensores a bordo. Como parte de la colaboración académica que tenemos con otros grupos nacionales, hemos desarrollado dos misiones suborbitales. La CCM en 2016, donde alcanzamos una altitud de 34 kilómetros y medio y donde pudimos adquirir datos de variables ambientales, tales como temperatura, información o datos de sensores de navegación inercial, entre otros. En 2018, alcanzamos 32 kilómetros y bueno, esta fue una de las pruebas más relevantes que tuvimos, ya que bueno, en esta misión se probaron nuevos sistemas de instrumentación desarrollados con base en la experiencia que tuvimos en la misión anterior, tratando de remediar algunos detalles que tuvimos en la primera misión CCM. En 2019, participamos en la misión suborbital FY-19 FTS, coordinada por el programa CCBF de la NASA, donde probamos el instrumento denominado EMIT-1. Bueno, este lanzamiento se dio el 4 de septiembre de 2019 desde la base de Force Thunder Nuevo México, Estados Unidos. Básicamente, el instrumento que se llevó a bordo tenía las mismas características de los sistemas ADM volados en México. Sin embargo, bueno, pues en este caso, la experiencia que tuvimos estuvo enfocada a la parte de la coordinación y de la organización por parte de la Agencia Espacial Norteamericana, donde pues pudimos tomar experiencia respecto a la logística, respecto a la interacción con otros grupos académicos que nos permitió, pues, ampliar nuestra experiencia en esta área. Igualmente, de la misma forma que lo hicimos en las misiones CCM en México, a bordo también llevamos sensores de navegación inercial, sensores para la adquisición de datos de variables ambientales, y bueno, pues fue también validado de manera exitosa la instrumentación electrónica que integramos y que llevamos a bordo del EMIT-1. Como parte de nuestra estrategia de desarrollo aeroespacial, con base en los experimentos previamente mencionados, en particular Pegasus y las misiones suborbitales, tanto dentro de las misiones CCM como de los instrumentos EMITS, nos ha permitido, o nos está permitiendo, no sólo ganar experiencia técnica en el área, en el desarrollo de sistemas informáticos, en el desarrollo de instrumentación electrónica, sino también en podernos vincular y poder atender los requerimientos que el segmento científico de nuestra misión tiene. Porque finalmente, una vez que esto nos está sirviendo como punto de aprendizaje, como punto de ensayo, para que una vez que empecemos a desarrollar el segmento espacio de nuestra misión TPO-1, pues podamos tener bien identificada esta cadena de requerimientos, esta cadena de que los requerimientos se vuelven en especificaciones para unos y para otros equipos. Y bueno, pues esto de alguna forma ya nos está preparando para este panorama que estimamos pronto pueda despegar ya de manera real en cuanto al segmento espacio. En cuanto al segmento tierra, sin duda, la participación que ahora hemos tenido con la comunidad de radioaficionados de México, a quien aprovecho este espacio para agradecerle pues su colaboración y su participación tan entusiasta en todos los ejercicios que hemos tenido y particularmente en estos últimos ejercicios que estamos comenzando para la integración de la REMEASAT, pues sin duda que esto nos abre un potencial para poder generar una estación terrena distribuida que no solamente pueda atender los requerimientos y necesidades de TPU-1, sino también permita pues darle cabida a otras misiones que requieran una estación de estas características. Entonces, propiamente dicho, nuestro proyecto ha comenzado ya de manera muy exitosa. De hecho, en los próximos, a partir de la primera semana de septiembre tendremos la primera prueba de concepto de la red REMEASAT en colaboración con los radioaficionados y coordinados por el grupo académico de la Estación de Recepción de Información Satelitar en Chetumal, quienes también nos han estado apoyando de manera muy significativa en este segmento de nuestro proyecto. Entonces, ha sido una tarea muy importante, obviamente también quiero agradecer a los colegas extranjeros, particularmente a los colegas de España, tanto de la Universidad Complutense de Madrid como de la Universidad Carlos III de Madrid, que han estado trabajando con nosotros de manera muy importante, tanto para la definición técnica de algunos elementos orbitales de la misión, como también para poder terminar de argumentar y encontrar los puntos importantes que dentro de los objetivos científicos buscarán nuestra misión. Muchísimas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes por cualquier duda o comentario. Gracias. 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 Gracias.